Los que se fueron, los que se quedaron, los que volvieron, las familias de mayores con un gran ritmo, y aunque a alguien les pueda parecer mentira, la celebración de la historia del libro, la celebración de los pornavales, o el Día de Canarias, porque psicológicamente son personas que no son. Hay que decir que muchos mayores, a partir de determinada edad, de algunas sustancias que, en su momento, iba a ir con el receptor. El programa Encina buscaba, desde su origen, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y, por supuesto, el escenario de la calidad de vida de las personas mayores hace 23 años no tenía nada que ver con el escenario en el que hoy se desarrollan las personas, vamos a llamar, más expertas, más veteranas de la isla. Y tenía como objetivo, y sigue teniéndolo, buscar su protagonismo en la actividad diaria, su participación en la sociedad, dinamizar todos aquellos colectivos de mayores que empezaban a aparecer hace 23 años, para prevenir y promocionar la salud. Y este es un punto para nosotros muy importante, porque los años nos han ido ofreciendo los resultados y nos han ido demostrando que la mejor manera de prevenir la enfermedad es la actividad, la actividad saludable. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...que ella va a estar hablando, ¿veis? ...de la edad. Son los que más mandan. Por ahí van a costar. En el lugar del presidente. Habitualmente va a haber a la sesión. A todo el mundo le gusta ser escuchado. Perfecto. A ver, si Alberto le hiciera la presidenta que llamaba... ¿Cómo me llamaba? Sara. Si Sara le hiciera... ...hablaremos de tres valores muy importantes. La escucha, la paciencia y la sostenibilidad. Valores que en ocasiones no tenemos y que debemos potenciar. En nuestra clase debatimos sobre qué es la escucha. Todos coincidimos en qué significa oír. Sin embargo, escuchar es algo más. Es ponerse en el lugar de los demás. Es comprender, aceptar sus consejos. Por ejemplo, cuando mi abuelo me cuenta sus historias... Cuando él era niño, debo escucharlo. Esas pequeñas historias son el recuerdo más bonito que tendré en mi vida. Es la mejor forma de que nuestras tradiciones canarias nunca se pierdan. Para nosotros, la paciencia es la calma, la tranquilidad y el sosiego. El saber esperar. Debemos desarrollar esta cualidad para no convertirnos en personas exigentes. Además, cuando mi hermano o mi hermana quiere que le dedique un poco más de tiempo y yo quiero estar haciendo mis cosas, debo tener esta capacidad para prestarle atención y, si puede ser, dedicarle algo de tiempo. Venimos al Parlamento de Canarias porque queremos que los políticos nos escuchen. Sabemos que estamos en crisis. Que Canarias, España y Europa están pasando por dificultades. Pero necesitamos paciencia y ayudar todos. Y trabajamos todos juntos. Todos nos respetamos. Nos esforzaremos y conseguiremos que el mundo sea mejor. Viviríamos en armonía. Sería más solidario con los ciudadanos, especialmente con los necesitados. Aumentaríamos la generosidad en la sociedad que tanto lo necesitamos. Muchas gracias. Nuestra afición ha dado a lo largo de la temporada un ejemplo de madurez que podemos estar orgullosos de tener quizás una de las mejores aficiones de España. En la situación que ha quedado el club, que quedó el club con dos descensos consecutivos y haber conseguido esos casi 9.500 abonados, pues es una prueba del apoyo y la entrega incondicional de esta afición. Por lo tanto, pues, darle las gracias y mi agradecimiento a este apoyo incondicional a nuestro club. Hemos elegido como claim o eslogan principal de la campaña la guerra final, porque así promocionamos la segunda vuelta del campeonato. Cuando recuerden que durante las pasadas navidades y el mes de enero, como indicado anteriormente, pues, dijimos que quedaban 10 batallas para la guerra final. Por supuesto que ya han transcurrido esas 10 batallas que correspondían con tantos encuentros en la segunda vuelta en casa. Y hemos llegado a la guerra final, que es el playoff definitivo por el ascenso de categoría. Y por otro lado, resaltamos el todos juntos, que fue también, igualmente, lo enlazamos con lo que elegimos el pasado verano. En el periodo de esos dos meses principales de campaña de abonos que comentamos, elegimos el juntos, lo conseguiremos. Hemos conseguido al final remontar y alcanzar esa segunda plaza y ahora, pues, lo que nos toca es superar esas tres eliminatorias. El objetivo está ahí, está al alcance y lo que nos queda es trabajar y luchar y darlo todo para conseguirlo. La categoría en la que milita ahora mismo este equipo no es la que le corresponde. Bueno, accidentalmente estamos ahí y queremos salir, queremos salir y alcanzar en primer lugar la categoría superior. No alcanzarla sería un nuevo fracaso en el proyecto. Yo no quiero pensar ahora en eso, ¿no? Quiero pensar en que vamos a luchar y lo vamos a dejar todo por alcanzarla. Yo, la amplitud de su pregunta, no sé si toca otros parámetros como puede ser el parámetro económico. Económicamente yo le puedo decir que la institución está ahora mismo apuntalada y el no conseguir el ascenso no afectaría a lo que son las bases que hemos constituido a nivel económico de esta entidad. Pero, claro, sí sería un fracaso en lo deportivo, ¿no? Es cierto que últimamente, en los últimos meses se ha producido un retraso mayor, pero esto no estaba calculado. Nosotros cuando preparamos el presupuesto el club no iba a tener ningún tipo de dificultad, lo que pasa es que los patrocinadores se han retrasado, los principales patrocinios que tiene el club, como es el gobierno de Canarias, lo que también ha sido Caja Canarias, Banca Cívica. Ha habido dos retrasos muy importantes y eso nos ha llevado a hacernos un roto en la tesorería, que no quiere decir en el tema, en el aspecto económico del club. Mañana tenemos una reunión con el gobierno de Canarias, espero que esos atrasos se solventen lo antes posible. Y si no fuese así, también la Caja Banca Cívica ha prometido que están en los últimos trámites para solventar los libramientos también de la parte que nos adeudan. Y aún así, si tuviésemos que ir y recurrir al Consejo de Administración para solventar una situación complicada, pues ya lo hemos hecho una vez en esta temporada y lo haríamos otra. O sea que los jugadores van a cobrar, la pregunta es que los jugadores van a cobrar, que puedan estar tranquilos, ellos lo saben que van a cobrar, y nosotros vamos a resolver los problemas de los retrasos con los principales patrocinios del club. Y estamos trabajando en eso, yo espero que mañana haya una respuesta clara y rápida y que todo coja la normalidad lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!